Sé lo que estás pensando. ¡Clickbait! ¿Que nadie ha medido la velocidad de la luz? Eso es ridículo. Su velocidad es de exactamente 299,792,458 metros por segundo. Estamos tan seguros de ello que desde 1983 usamos la velocidad de la luz para definir cuán largo es un metro. Es la distancia que recorre la luz en el vacío en una fracción de segundo de 1 sobre 299,792,458. Esta definición asegura que la velocidad de la luz es exactamente ese número sin decimales. Pero presta atención. En este video voy a probar que la luz quizás nunca viaje a esta velocidad realmente. Y puedo decirlo porque en realidad nadie la ha medido nunca. No podemos medir la velocidad de la luz de la misma manera en la que medimos otras velocidades. Creo que ya estamos grabando. ¿Qué haremos? El video es acerca de medir la velocidad de las cosas. Bien. Cuéntame, ¿cómo has medido la velocidad de una bola de béisbol disparada desde tu cañón? Para medir la velocidad de la bola tienes que saber dos cosas. Necesitas la distancia entre dos puntos y necesitas saber el tiempo que le toma a la bola a viajar de un punto al otro. Básicamente tomamos la distancia dividida por el tiempo y obtenemos la velocidad de la bola. Y en este caso filmamos con una cámara de alta velocidad que te permite contar los cuadros y cronometrarlos internamente. Oh, hablarás de relatividad. Harás algo extraño, ¿verdad? Lo viste venir. No puedo creerlo. Oh, no. Quiero preguntarte acerca de la velocidad de la luz. Ok. ¿Podrías medir la velocidad de la luz así? Imagina que tienes un láser que puede lanzar un rayo a través de un vacío absoluto por un kilómetro. Comienza el reloj en el instante en el que disparas ese rayo y deténlo justo cuando llega al final. Pero, ¿cómo sabes cuándo la luz ha recorrido un kilómetro si tú y el reloj están en el punto de inicio? Bien, entonces necesitas dos relojes. Uno donde se encuentra el láser y otro al final, que se detenga automáticamente al detectar la luz del láser. Pero ahora, ¿cómo te aseguras de que ambos relojes estén sincronizados? Podrías conectarlos a través de un cable y enviar un pulso de uno al otro, pero ese pulso viajaría a la velocidad de la luz y, por ende, con demora. Podrías pensar que puedes restar el tiempo de esa demora, pero es equivalente al tiempo que tarda la luz en viajar un kilómetro. Eso es lo que no sabemos y estamos tratando de medir. Ok, nuevo plan. Comienza con los dos relojes juntos y sincronízalos primero, y luego envía uno de ellos hacia el final del trayecto. ¿Qué puede salir mal ahora? Bueno, te lo diré. El reloj del final se mueve con respecto al otro y la relatividad especial dice que los relojes en movimiento corren más despacio con relación a los observadores estacionarios. Así que cuando el reloj haya recorrido un kilómetro, ya no estará sincronizado con el del comienzo. ¿Puedo contarte la única solución a este problema? Elimina el segundo reloj. Pon un espejo al final del trayecto que refleje la luz y utiliza solo un reloj al comienzo para medir el viaje de ida y de vuelta. ¿No se ha hecho esto antes? Alguien en una montaña que tenía una rueda con una linterna y había algo como un espejo del otro lado de la montaña. Siempre quise hacer eso. Bueno, eso suena similar a cómo originalmente se intentó medir la velocidad de la luz experimentalmente por Hippolyte Fissot en 1849. Emitió un rayo de luz a través de los dientes de un engranaje girando rápidamente hacia un espejo en la cima de una colina a ocho kilómetros. Y luego, al aumentar la velocidad del engranaje, llegó al punto en el que la luz reflejada pasaba por el diente siguiente y podía ser observada. Así midió que la velocidad de la luz era 313.000 kilómetros por segundo, que está dentro del 5% del valor aceptado en la actualidad. Entonces, ¿alguien sí ha medido la velocidad de la luz? ¿O no realmente? Lo que fue medido es el viaje de ida y regreso de la velocidad de la luz. Pero nadie ha medido el viaje de ida de la velocidad de la luz. Te plantearé algo. Sencillamente te lo preguntaré. ¿Qué sucede si la velocidad de la luz en esta dirección es diferente a la velocidad de la luz en esta otra dirección? Eso suena a un video de Veritasium. Mi pregunta es, ¿podrías resolverlo? El punto crucial de este problema es que la única forma en la que se ha podido medir la velocidad de la luz es mediante su viaje de ida y vuelta. Nadie ha podido medir la velocidad de la luz en una sola dirección. Es posible que la velocidad de la luz sea la mitad de C en una dirección y luego instantánea en su viaje de regreso. ¿Qué? Es posible. ¿Hablas en serio? Piensa en la comunicación con un astronauta perdido en Marte. Llamémoslo Mark. Enviamos una señal y recibimos una respuesta 20 minutos más tarde. Así que imaginamos que nuestra señal demora 10 minutos en viajar hasta allí y la respuesta demora 10 minutos en regresar. Pero es posible que nuestro mensaje haya demorado 20 minutos en su viaje y la respuesta haya regresado instantáneamente. No habría manera de distinguir entre estos dos escenarios. ¿Por qué sería diferente con la velocidad de la luz? Bueno, es posible que haya una dirección favorecida en el espacio-tiempo. Es decir, nuestro universo tiene muchas simetrías, pero hay muchas más asimetrías. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta materia en relación con la antimateria? Y los científicos han planteado teorías físicas internamente consistentes en las que la velocidad de la luz es diferente en una dirección y en la opuesta. La velocidad de la luz podría variar en un pequeño porcentaje e incluso en extremos podría ser la mitad de C en una dirección e infinitamente veloz en la dirección inversa. Entonces, veamos si comprendo bien. Es difícil creerte. Es difícil que te crea. No te creo cuando dices que la luz tiene una velocidad diferente en una dirección que en otra, pero te conozco lo suficiente para saber que no me llamarías ni me grabarías si no estuvieses seguro de tener la razón. Y eso es lo que me asusta de esta conversación. Eso es lo que me asusta. Quizás pienses que es mucho más sencillo que la luz viaje a la misma velocidad en todas las direcciones. Pero en verdad, eso es tan solo una convención, no un hecho verificado científicamente. Einstein señaló esto en su famoso artículo de 1905 acerca de la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Ocupa sus primeras páginas con el problema de la sincronización de relojes en diferentes sitios, A y B. Y dice que no hay forma en la que podamos comparar significativamente los tiempos que miden, excepto que establezcamos por definición que el tiempo requerido por la luz para viajar del punto A al B es igual al tiempo requerido para viajar del punto B al A. Esencialmente, está definiendo que la velocidad de la luz en direcciones opuestas es la misma. Y remarca por definición, para recordarnos que esto es solo una convención. Es conocida como la convención de sincronización de Einstein. Así que la idea de que la velocidad de la luz es igual en direcciones opuestas, como Einstein postularía más tarde, no es ni una suposición ni una hipótesis acerca de la naturaleza física de la luz, sino una estipulación que puedo realizar voluntariamente para llegar a una definición de simultaneidad. Eso parece mucho más subjetivo que lo que creo que la gente debe imaginar como la definición de la velocidad de la luz. Oye, esto es tremendo. Nunca lo había pensado. Yo tampoco lo había pensado antes. Siempre asumí que al decir la velocidad de la luz es C, hablábamos de la velocidad en un sentido, pero no hay manera de determinarla. Solo podemos definir la velocidad de ida y vuelta. Tan solo mira cómo Einstein definió a C. Es mediante el viaje completo de A hasta B y de vuelta hasta A. No sé si lo has visto en tus clases de física, pero siempre que hay un reloj de luz, envía la luz hacia arriba y rebota hacia atrás. Nunca verías que la luz rebote en una sola dirección. Y es por eso que de lo único que podemos estar seguros que es constante para los observadores inerciales es la velocidad de la luz de ida y vuelta. Por más de 100 años, los científicos han intentado resolver este problema, medir la velocidad de la luz en un sentido por sí misma. Aquí tengo un artículo publicado en el American Journal of Physics en 2009 que asegura medir la velocidad de la luz en un solo sentido. Y aquí está el artículo que lo refuta, señalando que en verdad estaban midiendo la velocidad en ambas direcciones. Pero imagino que tú tienes algunas ideas sobre cómo medir la velocidad de la luz, así que repasemos algunas. Por ejemplo, ¿no podemos simplemente usar una cámara de alta velocidad que captura un billón de cuadros por segundo y así ver la luz atravesando un objeto? El problema es que no solo estarías viendo la luz atravesando el objeto, sino también rebotando hacia la cámara. Eso mediría la luz en ambas direcciones. Tengo una idea. Usa un carrete de cable de fibra óptica, no lo sé, de unos 300,000 kilómetros de largo. Y puedes emitir la luz aquí y tienes el otro extremo del cable aquí. Y podrías emitirla y esperar y medir la demora para ver si llega un segundo después allí. El problema es que esa fibra está girando constantemente, así que podría suceder que cuando la luz viaje en esta dirección, en la parte superior del ciclo, lo haga más despacio y en la parte inferior viaje más rápido. Todo se termina promediando en la fibra y obtienes finalmente muchos viajes de idea y vuelta. Nunca lo obtendrías en un solo sentido. ¿Y qué tal si centras un dispositivo de sincronización entre los relojes y envías pulsos simultáneos? Bien, si la velocidad de la luz es la misma en ambas direcciones, esto sincronizaría perfectamente los relojes. Pero si la velocidad de la luz es diferente en cada dirección, uno de los relojes se adelantaría al otro. Y se adelantaría por la exacta cantidad que haría que al medir la velocidad de la luz, encontrases que el valor es C, a pesar de que no sea la velocidad a la que viaja la luz. Por esta razón, los relojes sincronizados vía GPS no funcionarían. El sistema GPS está basado en la suposición de que la velocidad de la luz es la misma en cualquier dirección. Si la velocidad de la luz es diferente en distintas direcciones, los pulsos de luz de los satélites viajarían a diferentes velocidades y los relojes no estarían sincronizados. Significa que siempre medirán C en el viaje de ida, sea esto cierto o no. ¿Qué pasa si comenzamos con relojes sincronizados en el centro y los distanciamos a la misma velocidad en direcciones opuestas? Así, la dilatación temporal de cada reloj será la misma y seguirían sincronizados al llegar a sus lugares. De igual manera, esto solo funcionaría si la velocidad de la luz fuese igual en ambas direcciones. Si la velocidad de la luz depende de la dirección, también lo hará la dilatación temporal. Quizás creas que puedes mover los relojes muy lentamente para que la dilatación sea insignificante. Pero si la velocidad de la luz cambia en distintas direcciones, no podrás usar la fórmula estándar para calcular cuál sería la dilatación temporal. Podría ser mucho peor de lo que crees. Por eso, la realidad es que estamos estancados. Necesitamos relojes sincronizados para medir la velocidad de la luz en un sentido, pero necesitamos esa velocidad para sincronizar nuestros relojes. Esto puede parecer solo una preocupación académica. Así que quiero darte un ejemplo que ilustra cuán diferente es el funcionamiento del universo si la velocidad de la luz no es igual en todas las direcciones. Supongamos que, en Marte, Mark quiere sincronizar su reloj con la Tierra. Al mediodía, desde el control, le envían un mensaje que dice, esta señal fue enviada exactamente a las 12 en punto. Cuando Mark recibe este mensaje, utiliza la convención de sincronización de Einstein para programar su reloj. Sabe que la demora del viaje completo es 20 minutos, así que asume que la señal debe haber demorado 10 minutos en alcanzarlo. Fija en su reloj las 12 y 10 pm y envía una respuesta. Esta respuesta es enviada a las 12 y 10. El mensaje es recibido en la Tierra a las 12 y 20 pm, así que ambas partes saben que la sincronización fue exitosa. Cuando el reloj alcanza a las 12 y 20 en la Tierra, simultáneamente lo hará en Marte. Pero ahora considera qué sucede si la velocidad de la luz no es la misma en ambas direcciones. Digamos que es c sobre 2 desde la Tierra hasta Marte y luego instantánea desde Marte hasta la Tierra. Nadie lo sabe, por supuesto, así que utilizan la convención de Einstein. El mensaje es enviado desde la Tierra, pero ahora demora 20 minutos en llegar hasta Marte. Pero Mark no lo sabe, y al igual que antes, asume que la señal demoró 10 minutos en alcanzarlo y fija su reloj en 12 y 10 pm, aunque ahora en la Tierra son las 12 y 20 pm. Mark entonces recibe respuesta enviada a las 12 y 10, y es instantáneamente recibido en la Tierra a las 12 y 20. La experiencia para los dos sujetos es la misma. Los mismos mensajes fueron enviados con la misma demora temporal local, pero sus relojes están desincronizados por 10 minutos. Lo que ellos creen que es el mismo momento para el otro observador, en verdad, no lo es. Y no tienen forma de siquiera notar o corregir este error. Imagina que en la Tierra inmediatamente responden, ¿cuánto tardó este mensaje en llegarte? Ahora son las 12 y 20. Este mensaje demoraría 20 minutos en llegar hasta Marte, pero por la desincronización de los relojes, llegaría a las 12.30 de la hora de Marte. Y Mark respondería 10 minutos. Un mensaje que instantáneamente llegaría a la Tierra a las 12.40, hora terrestre. Este diagrama espacio-temporal muestra cómo hay flexibilidad en lo que consideras que es el mismo momento en dos lugares diferentes, y cómo defines la velocidad de la luz en un sentido. Einstein escogió la convención donde la velocidad de la luz es siempre la misma, pero desde una perspectiva experimental, cualquier otra convención sería igual de válida. Incluso una en donde la velocidad de la luz es c sobre 2 en una dirección e instantánea en la opuesta. En ese caso, es interesante considerar qué es lo que ve cada observador cuando se miran entre sí. Mark vería a la Tierra como estaba 20 minutos atrás, pero la Tierra vería a Marte en tiempo real, exactamente como está ahora mismo. Y este efecto no funcionaría solo con Marte. Si miras más allá, podrías ver estrellas a cientos de años luz de distancia. No como se veían hace siglos, sino exactamente como se encuentran en este instante. Algo importante es que tú solo sabes de esa luz cuando te alcanza, y no sabes nada acerca de qué recorrido hizo hacia ti. Tan solo la ves y está allí, como si fuera instantáneo. Así que una interpretación instantánea de esa luz es igual de buena que una donde le tome C en alcanzarnos. Me está destrozando el cerebro. Es decir, es imposible de saber, ¿verdad? Es imposible de saber. Ese es el punto del video. Nos hemos puesto de acuerdo basándonos en algo que escribió Einstein en 1905. Hemos acordado que es C en todas las direcciones. Pero la realidad es que la física funciona de la misma manera si es C o si es C sobre 2 e instantánea. O cualquier medida intermedia. Siempre que el viaje de ida y vuelta resulte en C, la física sigue en pie. Y eso es lo loco. Entonces, si no podemos medir la velocidad de la luz en un sentido, y si no hay ninguna diferencia para cualquiera de las leyes de la física, ¿cuál es el objetivo de siquiera hablar de ello? Bueno, eso es definitivamente una perspectiva válida en un debate que sigue vigente desde 1905. Algunos físicos apelan al criterio de simplicidad de Ockham. ¿No es más sencillo pensar que la luz viaja a la misma velocidad en todas las direcciones? La mayoría de los físicos actuales aceptan la convención y siguen con sus vidas. Pero yo creo que es importante señalar que es solo una convención, no un hecho empíricamente verificado. Personalmente, creo que es fascinante que esto sea algo sobre el universo que permanezca oculto para nosotros. Sí, el viaje en ambas direcciones equivale a C, pero ¿la velocidad en un sentido tiene un valor definido? Y si no lo tiene, ¿qué significa eso para el concepto de simultaneidad? ¿Cuándo es ahora mismo en Marte? ¿Tiene siquiera sentido hablar de eventos sucediendo al mismo tiempo si están separados por grandes distancias? Quizás es una característica extraña del universo y no tiene explicación. O quizás, cuando la física dé su próximo salto paradigmático, nuestra inhabilidad para medir la velocidad en un sentido será la pista más obvia para entender el modo en la que la relatividad general, la mecánica cuántica, el espacio y el tiempo están conectados. Y nos preguntaremos por qué no lo vimos antes. ¡Suscríbete al canal!